Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña Mezano Montiano Y con los grandes artistas, el bimbín guarareño, Benjamín Minga Cerado Y aquí está, el hijo de Doña Juliana y Gavino, la piraña de Soná San Luciano, Ana Mojica, el rey de la Saloma ¡A mundo hombre! ¡A mundo hombre! ¡A mundo hombre! ¡A mundo hombre! Yo me voy, me voy con ella y ella Me hubo, me hubo, me hubo ya De ti no por qué razón De ti no por qué razón Permitiste que naciera Si solo vivo a la espera Y no me da solución Yo sé que me diste el don De ver la luz de la vida Aunque a veces me derriba La felicidad de un tajo Voy muchas veces abajo Y muy poquitas arriba Yo voy, yo voy Ay, morena mía Porque es que el destino cruel Porque es que el destino cruel Cuenta matrata a los hombres Oye, mafla, no se asombra Mucho aquel viejo corcel De plata, lirio Y el cabel No voy sintiéndole herida Y si el tiempo no me olvida Para seguir la proclama Sea hoy, futuro, mañana Yo siempre estoy cuesta arriba Yo me voy, me voy Como me llego Oye, uoh, ohора Yo, uoh, oh火車 O, uoh, ohita O, oh火車 O, uoh, oh, oh, oh Yo, oh, oh, oh Yo, oh, yo me, oh terra Destino dime por qué Destino dime por qué Me golpeaste tan pequeño Truncaste todos mis sueños Aunque muy bien me porté Yo vine lleno de fe A residir a esta tierra Y tan solo encuentro guerra Odio pecados y plagas Que se clavan como magas Y mi corazón se aterra ¡Llama! 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 Nací pobre y campesino, oye pueta, trabajador Y a pesar del dolor yo fui labrando mi destino Cueta soy, peregrino, me dispuse a trabajar Soy un poeta singular de los bajos de la sierra Cuando oí soldar la guerra yo me dispuse a luchar ¡Viva, desbarra! ¡Viva, desbarra! Destino cruel iracundo, destino cruel iracundo Quiero me digas a mí, que delito cometí con haber venido al mundo Voy cayendo y dando tumbo, bajo una fuerza invisible Siento afán incontenible, de subir donde está Dios Y pedirle con mi voz, que arregle mi vida horrible ¡Vamos! 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 Yo vengo filosofando, yo vengo filosofando Te visitamos los dos, yo solo le rezo a Dios Y ya bajo, trabajando Cuando yo estuve estudiando, soy un viejo campesino Y yo aprendí de los fríos, cuando la montaña baja Pero el hombre que trabaja, puede cambiar su destino Y mi vida me doy mañana Destino que ingrato eres, destino que ingrato eres Mi libertad no respetas, me tiras a las cunetas Y en todas partes me hieres Sé que encerrarme prefieres, en un laberinto oscuro Estoy preso entre los muros, del dolor y de las penas Y arrastrando mil cadenas, camino pero inseguro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, con Reinaldo! ¡Ah, ¿por qué? ¡Ay, ay, 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 pobre, muy pobre nací! Pobreza y educación, y una liberación nacía dentro de mí Cuando de lato partí, cuando de lato partí Me dijo un tatinino que buscara los caminos La patria no me repudia Y quien trabaja y estudia puede cambiar su destino Echos de la tradición ¡Eba, guicharra! ¡Eba, guicharra! Me voy mañana Me voy mañana Yo me voy, me voy con ella U ho, oh, 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 ah Destino si te ofendí Destino si te ofendí al exponer mis razones Te pido que me perdones, que yo te perdono a ti Pero si esto es así, ni una dolencia me llevo A los confines me levo, me voy mi destino noble Aunque me debas el doble de lo que a él yo le debo Anta la barriga Y hoy mi verso cristalino Hoy mi verso cristalino, potro de plata galopa Con mi alma, con mis coplas fui tejiendo mi destino No olvido los campesinos y por la patria procuro Y yo no soy pueta, moro, de ternura, de perdaño Y a pesar de mis años, pues yo camino seguro Ay mamita, que bonito Ay 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 ahhh Ay ay ahhh ¡Oh! ¡Oh!